Hola, buenos días a todos los internautas del municipio y de los alrededores. El DIF del municipio de Mioquil los quiere invitar este domingo 4, el Día Internacional de la Familia, a que nos acompañen aquí en el parquecito del DIF. Aquí está el equipo, saludos muchachos. Hola. A que vengan a pasar un rato agradable con su familia. Vamos a tener brinca-brinca, va a estar el trenecito, vamos a tener a los leones con la participación del bingo, vamos a tener venta de comida y pues los esperamos a que vengan y disfruten de este Día Internacional de la Familia. Gracias.